La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el Estudio Bíblico de la Semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Quisiera comenzar esta noche mirando un texto en Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Un solo versículo, Mateo 28, versículo 18. Alguien que lo lea, por favor. ¿Amén? Ajá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, gracias. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que toda potestad le fue dada. Autoridad. Jesús tiene toda autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Si Jesús tiene toda autoridad de todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, ¿tiene autoridad sobre usted? Eso se llama el Señorío de Jesucristo, ¿verdad? A mucha gente no entiende esto y esto es parte de ser discípulos, se lo vamos a explorar, ¿verdad? Pero Jesús tiene potestad sobre mi vida. Y eso es uno de los grandes problemas cuando la gente se hace cristiana, no entiende lo que eso significa y lo que Jesús nos está pidiendo, ¿verdad? Vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y versículos de 9 al 11. ¿Alguien que lo lea? Filipenses 2, versículos de 9 al 11. Juan Pablo Juan, Dios también es a toda traducción y le dio un nombre que sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y de la tierra y de la tierra. Toda la lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y decir, yo doblo mi rodilla ante ti porque tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Y ese cambio es inmenso. La gente se para el frente, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Sí, sí, y si yo te pregunto, si es tu Señor. Y eso lo que significa es que tú le vas a rendir cuenta de todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Que tu conducta lo vas a hacer delante del Señor y se supone que tú ibas para agradarle a Él. Uno de los grandes problemas que tenemos es nuestra fuerza de voluntad. Nosotros no queremos que nadie nos diga nada, ni Jesús. Yo sé que venimos a la iglesia, pero hacemos las cosas como nosotros queremos. Pero un discípulo dobla su rodilla y dice, tú eres el Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es un cambio inmenso, inmenso. Y de esos que estamos hablando, que el Señor está buscando discípulos. Gente que lo reconozca a ese nivel. Usted tiene un amo. Usted tiene un Señor. Señor, hay alguien que lo compró usted por precio, precio de sangre. ¿Eso es lo que significa? Los cristianos hoy en día van a la iglesia que les gusta, la que les prefiere. Escoge una. No entendiendo que esto no funciona así. Por lo menos lo que está en la Biblia no es así. Y por eso hay una diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo. La gente quiere pasar al próximo nivel. Y como no entienden la Escritura, se pasan buscando experiencias espirituales. Esto es un asunto de entrega, de consagración, de apartarse para el Señor, de tomar la cruz y seguir en pos de Él. Es bien serio. Y Jesús da una serie de enseñanzas alrededor de esto. Él es claro, ¿verdad? El que no toma su cruz y no sigue detrás de mí, no es digno de mí. ¿Verdad? Así que, en algún momento vamos a tener que ser como Moisés. Nos van a llevar al desierto y nos van a ser las personas más mansa de la tierra. Cuando el Señor termine con usted, tú vas a decir, sí, Señor. ¿Se acuerdan, Pedro? ¿Qué le dijeron a Pedro? Ah, sí, cuando tú eras joven, tú ibas a donde tú querías. Pero después va a ser otro el que te va a ceñir a ti. ¿Verdad? Y ese cambio es el que nos eleva a otro nivel. No todo el mundo está para esto. Las multitudes escuchaban a Jesús y salían corriendo. Entonces, vamos a ver a qué nos enfrentamos cuando el Señor nos llama a ser discípulos. Vamos a ver Marcos, capítulo 2, versículo 14. Marcos, capítulo 2. ¿Alguien lo puede leer? 14, versículo 14. Esa palabra, sígueme, no es como alguna gente se la imagina. Tal vez me invitó a irme a McDonald's y comerme una hamburguesa con él. No, eso es lo que Jesús está hablando. ¿Qué significa sígueme aquí, en ese contexto? Sigue bien, renunciar a todo. Dice, sígueme y ser mi discípulo. Renunciar a todo. Renunciar a todo y hacer lo que es discípulo. Seguro. Eso es lo que significa, ser mi discípulo. Usted lo va a dejar todo para imitar a Jesús y ser, hacer todo lo que Jesús le pide a usted. ¿Verdad? Así que no es, sígueme que vamos para casa a tomarnos un café. No, no es eso. ¿No quiere decirle eso? Vamos a ver Juan 11, 43. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43. Ups. Perdónenme, es 1, 43. 1, Juan. 1, Juan. 1, Juan. ¿Alguien lo lee? Amén. El siguiente día, hizo Jesús ir a Galilea y le dijo, sígueme. Muy bien. So, conocemos en los evangelios que Jesús anda llamando a las personas. Para ser un discípulo, Jesús te tiene que llamar. La gente dice, yo no tengo ningún llamado, pastor, eso es allá usted. No, 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 Jesús nos llama a ser discípulos. Las iglesias están llenas. Hay multitudes en las iglesias. Jesús no hace caso de las multitudes. Yo sé que los hermanos se impresionan. Uy, aquella iglesia es grande. Eso a Jesús no le impresiona. Jesús está buscando, ¿qué? Discípulos. Y Él los llama. Y los llama a personas. De esa multitud. O sea, en una iglesia de 10.000, a lo mejor llama a tres discípulos. Y en esta iglesia que hay 100, a lo mejor llama a 15. Porque todo depende de qué. Corazón. Y Jesús puede pasar por la iglesia un domingo y decirte, sígueme. Y tú vas a sentir el llamado del Espíritu. Del compromiso. De que tienes que dejarlo todo y afincarte con el Señor. Y servirle al Señor. Es un llamado personal. A seguirlo. No es hacer pastor. Ni hacer evangelista. A seguirlo. Y cuando la gente tiene ese llamado. Se creen que el Señor los llamó a algún ministerio. Puede ser. Que si tú te gradúas de la escuela de discipulado. Te pidas. Que ejerzas algún ministerio. Pero muchos de los discípulos que empiezan. No terminan. Vamos a hablar de eso otro tema. ¿Verdad? Sí. Vamos a hablar sobre cómo hacer un discípulo. La semana que viene. Pero estamos hablando de cómo llegar al próximo nivel. Porque usted puede estudiar mucho. Y tener maestría. Y cuantas cosas hay. Y no tienes el llamado. Y no tienes el llamado. No tienes el llamado. ¿Verdad? Y hay que tener ambas cosas. Si Jesús te llamó. A que lo sigas. A que lo sigas. Tienes que capacitarte. Por eso le dijo también sígueme. Los puso en un proceso de estudio de tres años con él. Intenso. Intenso. Intensivo. Y Jesús se pasaba todos los días enseñándole a él. El que quiera ir al próximo nivel espiritual tiene que seguir a Jesús. Es tan sencillo como eso. Me perdonen. Yo también hablo en lengua. Pero la gente dice. Oh voy para allá. Porque allí hablan en lengua todos los días. Y yo tengo que ir al próximo nivel. No tiene que ver nada con eso. Eso es una experiencia espiritual bíblica. Que es bueno que todas la tengamos. Pero eso no es lo que estamos hablando. Tú puedes hablar en lengua y no ser un discípulo. ¿Y ahora qué? ¿No fuiste al próximo nivel? Ya. Vamos a estudiar eso ya mismo. El vidrio de Efraín se le está pegando a los hermanos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo. ¿Está bien? Los dejo en suspenso para cuando lleguemos a esa parte. ¿Está bien? Y ahora es que la cosa se pone difícil. Mateo 28. Volvemos a Mateo 28. ¿Está bien en el 28? Alguien que me lea el versículo 12, versículos 19 y el 20. Amén. ¿Cuál es la misión de un discípulo? ¿Para qué Jesús nos llama a seguirle a él? Ir y hacer discípulos. Tu tarea y la mía es ir y hacer discípulos. Hay que hacer otros discípulos. Pero si usted no es un discípulo y usted no sabe lo que es ser un discípulo, ¿cómo le va a enseñar a otro? ¿Usted no puede dar lo que no tiene? Para crear y hacer discípulos, usted tiene que haber sido un discípulo primero. Para usted poder enseñar a otro, usted tiene que haber sido un estudiante primero. Usted no puede llegar a ser un maestro si no es discípulo primero. Y nos tenemos que sujetar a Jesús y a los líderes que Él nos pone porque Jesús tiene toda autoridad, si no, no somos discípulos. Eso es algo que la gente no entiende. A mí no, a mí nadie me dice nada. Tú no puedes ser un discípulo. El discípulo se humilla, se humilde. Dobla su rodilla. Hay cosas que el Señor nos pide y nosotros no nos entendemos, no estamos de acuerdo, pero ¿qué decimos? Tú eres el Señor. Cuando el Señor le pidió a Pedro, tira ahí la red. Dice, pues, aquí estuvimos pescando toda la noche, no sacamos ni un pececito, pero si tú eres el Señor, yo la tiro, ahí está. No nos ponemos a discutir. Cuando vino el centurión le dijo, yo soy un centurión, yo tengo gente bajo mí y yo di una orden y la hacen. Yo sé que tú tienes toda la autoridad. Di la palabra y mi hijo se sana. O sea, toma, ahí está. Cuando usted reconoce la autoridad de Jesús, su palabra es poderosa. La palabra no va a volver vacía. Pero cuando contendemos con el Señor, ¿y por qué? Si tiramos la red toda la noche, no, hombre, no. Yo creía que tú no ibas a decir otra cosa. Ya eso lo intentamos, eso no funciona. Así a veces, ¿verdad? En las iglesias. Pues, lo intentamos 40 veces, pero en ninguna de esas 40 veces era el tiempo de Dios. Y el Señor nos está pidiendo que lo hagamos ahora. Son cosas que aprendemos a las malas, cometiendo muchos errores y dándonos cuenta de lo necios que somos. El discípulo, usted lo va a reconocer porque se le ha callado la boca. Porque sabe que cuando Jesús dice algo, hazlo, hazlo. Confía en Él y hazlo. A veces vemos a la gente discutiendo y formando unos bullicios y unas guerras en la iglesia. Unas discusiones necias que no edifican. Perdiendo el tiempo. Y cada cual se presenta como un gran espiritual. Y entonces empiezan a decirme que tienen revelaciones. Si no pueden hacer ni una cosita pequeñita para el Señor. No, tú no eres ningún gigante espiritual, perdóname. Por más que abras la boca. Ese es el próximo nivel. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes creen que yo estoy exagerando, ¿verdad? Jesús, mira lo que dice Jesús. Aprendan de mí que yo soy humilde. Hay que aprender humildad. No ser pretencioso. Sobre el que quiera ser grande y por eso vino el lavado de pies. Él enseñó. Aquí viene, el discípulo viene a servir. No a llamar la atención. No a buscar los puestos. No a mandar a servir. A servir. So, siempre. Como dicen los americanos. Esas son lecciones difíciles porque hieren el ego. Pasar al próximo nivel, tú bebes. Duele. ¿Está bien? Ahora, Jesús pasó por esa experiencia cuando tuvo que tomar la cruz. ¿Cómo es? Que tú quieres que me crucifiquen. Yo tengo que dar mi vida. Me voy a orar y derramo lágrimas de sangre. Yo no entiendo esto, pero si esta es tu voluntad, que pase esta copa de mí. Ok, si esto es lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. En tu mano me encomiendo. Ese tipo de obediencia es lo que ejemplifica un discípulo. Y Dios te va a honrar y Dios va a estar contigo en la medida que tú y yo aprendamos la obediencia. ¿Verdad? Si nos mandaron a ser discípulos, ¿qué es un discípulo? Porque si no sabemos lo que es un discípulo, no podemos ser uno. Es como cuando alguien me dice, vamos a unirnos un bizcocho, un pastel, ¿verdad? ¿De qué lo quieres? De chocolate, de vainilla. Entonces está la gente que no lee la receta y están los que leemos la receta y los que no leen la receta se ríen de nosotros que leemos la receta y dicen, tú leyendo la receta, tíralos ahí. Y ya por la práctica, la experiencia les sale, ¿verdad? Pero los que no somos duchos en estos asuntos, hay que leer las instrucciones, hay que leer las instrucciones. Entonces vamos a ver un poquito las instrucciones. Marcos, capítulo 1, versículo 17. Marcos, capítulo 1, versículo 17. ¿Alguien lo puede leer? ¿Quién le va a enseñar al discípulo cómo pescar? El maestro. Si usted quiere ser un discípulo, va a tener que enseñar a su discípulo a pescar. Para poder enseñar cómo pescar, tiene que aprender a pescar. Y eso se aprende solamente de Jesús. Jesús te llama, Jesús te capacita. Somos estudiantes, venimos a aprender, venimos a ser edificados, venimos a crecer. Por eso, por lo menos a mí como pastor, me es serio, es importante ver la gente venir a la escuela bíblica, a los estudios bíblicos, a que estén escuchando el sermón, la palabra, porque se te está enseñando. Y en diferentes momentos se te enseñan diferentes ángulos. Todas estas cosas se complementan. Y se supone que en un periodo de tiempo ya hemos cubierto las diferentes áreas y que tú hayas aprendido unas cosas básicas. Pero los hermanos a veces vienen a la iglesia una vez al mes, no van a la escuela bíblica, no vienen el martes en la noche. Entonces me dicen, yo aquí no estoy aprendiendo. Si faltaste a la clase, pues claro que no estás aprendiendo. Ojo, vienen al culto, se levantan, caminan toda la escuela, ¿verdad que sí? Hay que buscarlo por los pasillos, están en la cafetería, están en el baño. No es el momento, es para escuchar la palabra. Si Dios está hablando, hay que tener el sentido de reverencia de escucharle. El domingo a la mañana tuve una experiencia muy linda. Me decía Irma, pastor, qué distinto fue este sermón aquí hoy, la experiencia de la iglesia fue distinta. Y yo quería ver si ella lo había captado, y me dijo, ajá. Y me dice, sí, ese sermón fue de evangelista, fue un sermón evangelístico. exactamente. ¿Y por qué? Ni yo mismo sé. Esa fue la palabra que el Señor me dio. Pero aprendí el por qué después del culto. Hay uno de los caballeros que vino de visita el domingo a la iglesia, y se me acerca después del culto, me dice, su sermón completo, de principio a fin, es la historia de mi vida. Y yo no sabía si tenía que venir a la iglesia o no, por poco no vengo. Yo me aparté del Señor, y está en lágrimas, el hombre está en lágrimas, mi Señor. Pero obviamente Dios me habló hoy. Y esa es la razón por qué Dios me dio ese sermón. Y entonces hay otros hermanos que dicen, pero ¿por qué el pastor no está hablando de esto? Y dice eso. Dios tiene un propósito. Y todas las cosas que yo hablé de los vicios y las adicciones, Él las pasó todas y está así mismo. Y me dice, así mismo, como usted lo explicó, así es. ¿Es lo que digo? Eso no quiere decir que ese sermón solamente fue para Él. Hay otras personas que me dieron, pastor, el Señor me habló. Pero déjeme decirle que Dios tiene propósito en eso. En otras palabras, si usted quiere seguir a Jesús, tiene que confiar en Él. Si Él te dice, echa la barca allá afuera y vamos a tirarle las redes, tienes que confiar en Él. Tú sigues al Maestro. Tú lo sigues. Tú no decides el camino, tú no decides cuando te levantas, tú no decides cuando tú te acuestas. Mucha gente dice, uh, esto suena muy militar, me metieron en el ejército. Ya, tú estás en el ejército de Jesucristo. Tú estás en el ejército de Jesucristo. Y se te dio una espada. ¿Para qué tú crees que es una espada? Entonces, pero la gente no quiere aprender. No se quieren someter. Le falta humildad. Esto es un proceso. Si queremos ir al próximo nivel, usted tiene que enfrentarse usted mismo. Ya mismo Jesús nos habla de eso. Y está que echa candela. Así que vamos a aprender de Jesús. Mire lo que dice Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. ¿Alguien que por favor lea del versículo 1 al 10? Lucas 7, del 1 al 10. ¿Alguien lo lee completo? Del 7, del 1 al 10. 10 versículos. Versículo 1 al 10. Entonces, El Señor se incluyó a quien es enfermo mucho, estaba un tema de la cultura, cuando el Señor murió a hablar de mis hijos y le dio a un anciano que les pidió, robando de que viniese a mis sanaciones de Dios. Y ellos vinieron a mis hijos y le robaron con sus hijos y diciendo, es digno de que les nos dieran esto, porque ama nuestra nación y nos dedicó a una ciudad. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba viviendo detrás de la casa, el Señor murió a él, y unos amigos diciendo, el Señor no tengo el respeto, porque no estoy digno de que entres a la iglesia. Por lo que ni a uno no tiene por digno de venir a ti, pero vi la palabra que hicimos tras la iglesia. Porque también yo soy hombre, yo soy vano autoridad, y tengo sentado a los vano y mis órdenes, y digo a él que ven y va, y al otro ven y viene, y anunciando, haz esto y lo haces. A lo mío es promesión para el poder, y volviéndose vivo a la gente de este día. El centurión es como un capitán hoy en día, y él tiene soldados bajo sus órdenes, y tiene autoridad sobre ellos, él da instrucciones, los soldados ejecutan. Y lo que él está diciendo es, no sé, tú no tienes que venir a mi casa a hacer nada, da la orden, y será hecho. Yo sé quién tú eres. Yo estoy bajo autoridad, y a mí me dan una orden, yo la cumplo. Da la orden, que se va a cumplir. Por eso Jesús dice, oh wow, ni en Israel yo he visto fe como esta. Este hombre está claro. Él sabe a quién le está hablando, y cómo se dirige a mí. Y Jesús dio la orden, y se ejecutó, se hizo, se cumplió. Porque Jesús tiene toda autoridad. Nosotros nos pasamos discutiendo con eso, la que dicen, yo no sé, yo voy a orar, pero tú no crees que eso funciona. El centurión no fue allí, yo no sé, tú estás medio flaco, yo no sé si tú eres el que... No, usted o eres el Señor, y se acabó. Lo que pasa es que era un hombre insumido en la disciplina, entendía el rango que tenía el poder y la disciplina, era reconocido. Correcto. Correcto. En la iglesia es sumamente difícil trabajar, porque uno dice algo, y ¿qué dice la gente? ¿Y por qué hay que hacer eso? ¿Y quién lo nombró ahí? Yo tengo otra idea. Entonces es bien difícil lograr las cosas en la iglesia, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene su opinión. Pero nosotros, los discípulos, nos vamos en oración y buscamos las instrucciones del jefe. Y cuando nos dice ejecuta, ejecutamos, ya está. El Señor dice esto. Ese es el próximo nivel. El nivel de la obediencia es el próximo nivel. Escuchamos su voz y le seguimos. Tan sencilla como eso. Cuando seguimos a Jesús, vamos a imitar a Jesús. Vamos a vivir nuestra vida como Él vivió la suya. Queremos ser tal como Jesús es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, después del libro de los hebreos, antes de Apocalipsima. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Quién lo lee? Ahora sí que tenemos un problema. Hay que ser como Jesús. No solamente hay que ser discípulo. El discípulo tiene que ser como su maestro. Imitadores. ¡Guau! Pero, ¿cómo lo voy a seguir y cómo lo voy a imitar si yo nunca lo he visto? ¿Quién sabe la contestación? El que no lee la Biblia no conoce a Jesús. Yo digo. Es por su palabra. Ve, miren lo que pasa. Jesús no escribió nada. Nada, nada, nada. Pero los que le siguieron, sus discípulos, son los que escribieron. Y nos dicen a nosotros, esto fue lo que nos dijo, esto fue lo que hizo, esto fue lo que nos enseñó. Y lo ponemos por escrito, porque a ustedes también les toca seguirlo a Él. Y necesitan saber estas cosas. Por eso tenemos una Biblia. El libro ese que andan tratando de desacreditar por ahí. Por eso el Señor nos dio este libro. Si usted destruye este libro, no puede seguir a Jesús, porque nunca va a escuchar las instrucciones de Jesús. Nunca va a poder leer cómo fue Jesús, cómo se condujo, cuál fue su conducta, cómo pensaba. Usted no va a conocer sus enseñanzas. Y por eso la gente del mundo está loco tratando de deshacer la Biblia. Y decirte que es un libro no confiable. El diablo no quiere que usted siga a Jesús. Y es tan sencillo como es. No es muy complicado. La gente lo quiere poner bien su fíjole. Yo tengo un Ph.D. en religión, soy jugado. Si tú no estás de acuerdo con la palabra, yo tengo problemas contigo. Porque eres un agente diabólico. El discípulo sigue la voz de su maestro. Y tú me estás diciendo que hay que romper todas las páginas de la Biblia. No creo que eso. Yo conozco a mi Señor. Y no eres tú. Quédate con tu opinión. El cristiano escucha la voz de su pastor y le sigue. Así que la meta de Jesús para nosotros es que seamos perfectos. ¿Están leídos esos versículos? Mateo, capítulo 5. Mateo 5, versículo 48. Mateo 5, versículo 48. ¿Quién le es? Mateo 5, versículo 48. Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Ándate. Hay que ser perfecto. La imagen de la palabra perfecto en nuestra cultura es bien distinta a la bíblica. Perfecto para nosotros hoy en día por ahí es que no puedes tener una falta ni una fallita. Perfecto es perfecto. ¿Es lo que sí? Eso no es lo que eso quiere decir ahí. ¿Qué quiere decir perfecto bíblicamente? Yes. Yes. Que tú estés apartado y consagrado para el Señor. Que tú hayas dedicado todo tu ser para glorificar el nombre de Jesús. Como Jesús fue perfecto. Jesús le obedeció en todo. So, hay interpretaciones de acuerdo a la sabiduría del mundo y a la filosofía de este mundo, pero entonces hay una sabiduría de Dios. Y lamentablemente los hermanos, los que conocen, ellos no vienen a la escuela bíblica ni a los estudios bíblicos, pero prenden el televisor y se creen todo lo que dice el televisor. Pastor, yo escuché en la televisión. Ah, guau. Qué inteligente ese individuo que te estaba enseñando en el televisor. ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no leemos la Biblia? Y el contexto es completamente distinto. Y esto es un debate bien serio en nuestras iglesias. Porque muchos hermanos en las iglesias quieren que las iglesias sean más modernas. Pastor, ¿y por qué yo no puedo bailar, fumar y ajastrarme en el mundo? Porque no estamos consagrados. Porque no hay santidad. Porque no estamos apartados para el Señor. A ver, yo no le veo nada malo. Sin santidad nadie verá el Señor. Ahí está tu contestación. Entonces es bien difícil negociar estos términos. Y esos son los debates eternos que tenemos con los jóvenes. Yo soy joven y yo tengo derecho a divertirme. Yo no le veo nada malo a eso. El pastor está anticuado. Yo no puedo cambiar las cosas que están escritas en este libro. Mi trabajo es enseñarte lo que dice el libro. Yo puedo tratar de ser tu amigo. Y dice, ay, no te preocupes, vete y hazlo. Pero me meto en problemas con aquel. Y yo trabajo para el que me llamó. Y aunque me critiquen y me apedrejen, tengo que hablar la palabra. Esas son las cosas que la gente no entiende. ¿Veis? Que hay un precio que hay que pagar si usted quiere seguir a Jesús. No vas a ser el más popular del barrio. ¿Veis? Cuadro, ¿verdad? Pero Diana nos hizo la pregunta. ¿No son todos los cristianos discípulos? Oh, perdón. No, yo tengo una pregunta de... Yo había leído esta pregunta, pero nunca la había visto. Esa primera vez, Juan, el capítulo 3, 2. 3, 2. Donde dice, ahora somos un Dios de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos visto. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él. Y que lo veremos tal cual es. ¿Esto es cuando estemos frente a la presencia de... En la glorificación. Ya, ya, ya. So, ahora mismo no somos los que debemos ser. Pero cuando Jesús vuelve por segunda vez, nos dice el apóstol Pablo que seremos transformados en un abril y cerrar lejos. Porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Y seremos semejantes a Él. Mira, podemos estar toda la noche hablando de eso. Pero eso lo revisa cuando Pablo dice, ahora vemos oscuramente. Oscuramente. Pero entonces... Pero entonces cuando se ve como Jesús. Yes. Yes. En el proceso de glorificación sigue el proceso de Dios con nosotros en hacernos como Jesús. Porque todos tenemos que crecer a la altura y la medida de Cristo Jesús. Todo esto es para que usted y yo seamos como Jesús. Y Dios va a insistir. Aunque tenga que rehacer toda la creación hasta que usted y yo seamos como Jesús. So, si queremos ir al próximo nivel, este es el próximo nivel. Y yo no tengo nada en contra de las profecías. Dios me usa en profecía a mí. Y si te doy una palabra de profecía, pues a mí, recibe la. Pero ese no es el próximo nivel. Es un don. Eso es todo lo que es eso. Si tú quieres crecer espiritualmente, la única manera es humillándonos. Es para abajo. Para abajo. Entonces la gente coge los dones espirituales para... Mírame a mí, muchachos, como yo hablo aquí. Yo soy un fantástico. Mientras estemos hablando así, tú no eres un discípulo. No has entendido. No has entendido. Habla cuando el Señor te dice habla. Si el Señor te dice ora por aquella, vete y ora por aquella. Déjate dirigir por el Espíritu. All right. So, vamos a darle punto. ¿Son todos los cristianos discípulos, sí o no? Bueno, lo que pasa es que en el principio, aquí hay una secuencia. Pongan atención porque se la van a perder. No vamos a hablar mucho de esto, pero hay que hablar. Jesús llamó a doce. A doce discípulos. Los llamó para ser los discípulos. Sígueme. Llamó a doce. O sea, eventualmente esos doce se convirtieron en qué? Los doce apóstoles. Pero luego hay una segunda tanda de otros discípulos. Fuera de estos doce hay otros más. Y Él los entrena y los envía. ¿Te acuerdas de la misión de los setenta? Él va desarrollando más discípulos. Y eventualmente, todos, se supone que todos los que sigan a Jesús sean discípulos. Se supone. Pero en ese momento, a nadie se le llama cristiano. Todavía ese nombre no nos lo han dado. Y los quiero llevar para que ustedes vean dónde es que por primera vez se nos llama cristiano. Libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Y alguien que me lea, por favor. Versículos 25 y 26. Después, fue Bernadette a Tartos para buscar a Saulo y a Yándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En Antioquía. Así que, creyentes, discípulos, cristianos. Entonces, creemos en Jesús. Nos convertimos en discípulos. Pero de momento, en Antioquía, nos empezaron a llamar no discípulos, sino cristianos. Y eso nos ha hecho daño. Porque al principio nos llamaban, ¿qué? Y todo esto que hemos hablado aquí de introducción, eso era lo que había. Si tú crees en mí, sígueme. Pero ahora no, porque ahora somos cristianos. Yo voy a la iglesia que yo quiera. A mí nadie me tiene que decir nada. Se perdió el concepto de discípulos. Yo quiero que usted sepa que los cristianos no se pusieron el nombre cristiano. Fueron los que se oponían a la iglesia. Es la gente del mundo la que nos llamó cristiano. Para burlarse de Jesús. Para burlarse de nosotros. Es como hoy en día dicen, mira, que soy una fanática religiosa. Pero, a los discípulos, pues si me quieres llamar cristiano, cristiano soy. Porque un cristiano es uno que siga a Jesús. Y así se quedó. Pero nos hizo daño, porque hemos perdido el concepto de discípulo, de discipulado. Lo hemos perdido. Se supone que todos los creyentes sean discípulos. Pero estamos saltando discipulados y somos cristianos. Lo lindo de esto es que tenemos el Espíritu Santo. Y como les dije anteriormente, todos nosotros, en algún momento, el Espíritu te va a decir, sígueme. Yo sé que te gusta la iglesia. Yo sé que tienes un buen trabajo. Te gusta tu casa, tu vecindario. Pero tú sabes qué. Tienes que dejarlo todo y sígueme a mí. A todos nos va a llegar ese momento. A todos. Bien. O sea, el concepto de discipulado no se pierde porque el Señor sigue llamando discípulos. Lo que pasa es que es un choque para nosotros. ¿Y qué supone yo? ¿Qué es eso de un discípulo? ¿Qué supone yo? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo, pastor? Me siento que el Señor me está inquietando, pero yo no sé lo que es. Entonces, tenemos que rendirnos y decir, ok, hágase tu voluntad en mí. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Ese momento tiene que ir. Ese es el momento que tú tomas tu cruz y tú sigues en poder. Mientras tanto estamos peleando con el Señor. En las palabras del apóstol Pablo, dando coces contra el aguijón. Francamente, perdiendo el tiempo. Anyways, comentario innecesario. ¿Ustedes saben por qué el pastor habla así? Porque yo perdí mucho tiempo. Yo creo que todos pasamos por ahí. ¿Está bien? Cuando el Señor le dijo al profeta, vete a Nínive, vete a Nínive y profete. No, hombre, no, yo no voy a ir. Ok. Tienen dos opciones. O bajas las buenas o bajas las malas. Pero vas ahí. Ese es el momento. Eso es interesante porque cuando, por lo menos con las personas que yo me rodeaba que son cristianos, en inglés, ellos se llaman bilingües. Yes. Entonces, o sea, ellos están atrás, ellos no... Yes. Exacto. Eso. Si estos tienen que venir para acá, si estos tienen que venir para acá, estos tienen que darle un salto para acá. Yeah. They just don't know it. Nadie eso lo ha explicado todavía. Yeah. Nosotros ahora tenemos que decir, son los discípulos. Yeah. Well, sí. Desde que conoce a Dios, eres cliente, desde que conoce y hace estadio y deja todo atrás para seguir a Dios, ya eres un discípulo. Oh, es otro nivel. Sí lo es, sí lo es. Pero uno da un saltito para adelante y uno para atrás. Así es. Pero que conoce, somos discípulos, pero no podemos tener una rata en el mundo. Yeah. Y en la iglesia. Se puede brincar, saltar, bailar, tomar y decir que eres discípulo. Porque el testimonio de los discípulos será. Yeah, yeah. Yo soy de los discípulos. Ay, me estoy poniendo en la escuela. La gente quiere ser discípula, pero sacan este. Yeah. Yeah. Para hablar y recuerdan. Yeah, yeah. Están en la escuela, pero no. Todos pasamos por ahí, el pastor también. Yo tenía dificultades con esto cuando era un cristiano joven. Yo no entendía por qué, ¿verdad? Y uno choca, es fuerte. Entonces, yo me fui de la iglesia. Yo me rebelé. Yo pasé por todas esas etapas. ¿Se acuerdan cuando Moisés huyó? Todo nos pasa. Pero es que llega un momento que tú te das cuenta de dónde huiré de tu presencia. Si me voy para allá, me va a agajar. Me voy para acá, me va a agajar. Eso fue lo que pasó a Jonás. Me tragó el pez grande y yo sabía que eras tú. So, déjame salir de aquí, que huele a Nínive. Ok. Eso es lo que quería que tú dijeras. Hágase tu voluntad. There we go. So, todos pasamos por ahí. Y después vemos los que vienen detrás, que van a tener ese mismo conflicto. Todos los tenemos. Eso es normal. So, just to clarify, when we're called to be a disciple, to turn over our lives to him, it's not that you're saying anyone needs to quit their job and turn over everything to him. No. Unless he asks you to. Yes. All right. So, tenemos que dejarnos dirigir por el Señor. Él te va a decir cuándo. Si Él quiere que tú vayas a Nínive, tienes que ir a Nínive. I mean, that's it. Pero esa pelea, esa pugna, esa lucha, es normal y natural. Lo que pasa es que en la iglesia, los hermanos ven a esos hermanitos con ese conflicto y los critican, los condenan, no entienden el proceso. El pastor vio a la hermanita y no le dijo nada. Tito, déjala, si es una bebé. Cuando yo estaba en esa etapa, yo patiné muchas veces. Y con todo y eso, el Señor me recogió. Eso le iba a preguntar yo porque, porque, en un lado, o sea, el estado de Señor es el comportamiento de ciertas personas, no es de iglesia. Pero, 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 hay personas que se desenconvierten, empiezan a caminar en los caminos del Señor y se creen pastores. Ya. Entonces, entonces, meten las patas, se equivocan, dicen anormalidades, cosas que no están en la palabra. No es que no, o sea, yo hasta me sentí un poco mal yo. Porque uno no empieza a ver diciendo esas cosas y dice, pero mira, este anormal, lo que está diciendo, lo que sigue en la iglesia. Entonces, uno está, está dejando uno de ser discípulo porque uno lo que tiene que hacer es entender que esa persona, pues, está aprendiendo, no está dirigido por una persona que lo haya instruido de la manera correcta. Pero eso no quiere decir que no tenga un deseo genuino, a lo mejor, de servirle al Señor. Entonces, sale uno a enseguida con sus opiniones, a decir sus cosas y a juzgar. Ya. Entonces, uno se está dejando llevar por algo que en realidad lo único que tiene que hacer es tomarle lástima. No es que sea el único que tomara lástima, orar por él. Y si se le brinda la oportunidad, pues, aportar un granito de arena para que él, o la persona que sea, vaya tomando. Por eso es que la semana que viene vamos a hablar sobre el proceso de cómo hacer discípulos. Lo que está diciendo él es que es algo accesible, pero para eso está el pastor, para educar a esa joven a las que eran nuevas y empezarles a educar y a enseñarles el concepto de ser cristiano, de que ser creyentes y de ser discípulos. Pero estamos para levantarle las manos a esas joven que vienen, pero puede ser bala de una vez, puede ser de dos veces, oye, pero no va a dar de eso, y no es que se le brinda la mano. La palabra dice que 70 veces cae el gusto y o va a lo levantar. No, cada denominación y cada denominación, cada concilio tiene su propio estilo. Me explico. Alguna gente disipula con la vestimenta, con el peinado. Las hermanas consagradas son las que tienen el pelo largo, no se pueden cortar. No pueden usar pantalones, solamente las faldas. Hay un código, pero para ellos eso significa consagración y apartarse para el Señor. Porque no está claro el concepto de lo que es doctrina y de lo que es el dogma. Cuando la persona no tiene el concepto claro, tiende a concluir. Entonces da como una doctrina que si te afeita la pierna o te pinta el pelo, estás pecando. Ya sé. La falla más grande de ese sistema es que si tú viste de cierta manera, ya está. Y no te llevan aquí. No. Son celosos por Dios y son consagrados. ¿Verdad? Los hermanos. Lo que les estoy diciendo es que eso no es necesariamente este proceso. ¿Son cristianos? Claro que lo son. Y si algunos de ustedes han estado, han sido miembros de ese tipo de iglesia, como yo lo fui, ¿verdad? Pues uno se queda así pensando hasta que tú lo dices. Espérate un momento. ¿Está bien? Son mis hermanos. ¿Y qué hacemos con esa gente? Pues el día que te inviten a esa iglesia, te vas a quitar los aretes. No te vas a maquillar. ¿Y por qué? A mí nadie me... Por amor a ellos. Porque no vamos a ser escandalosos. ¿Por qué le vamos a hacer daño? Vamos a amarlo. Hay otra gente que piensa que es la adoración, los cánticos, al punto que no hay ni predicación en esa iglesia. Yo no tengo nada en contra de la amancia y la adoración. Pero usted no puede hacer discípulos cantando. Es un proceso completamente distinto. Ay, eso de los pastores no hace falta. Nosotros ponemos una pantalla y ya está. Ok. ¿No has entendido? Vilma. Sí. 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 Continuo. Sí. Sí. Y eso no quiere decir que el discípulo no tenga falta, falla, no se equivoque, no tropiece. Una hermana por aquí me acaba de citar, tú tropiezas y eso te levanta. Y eso tú lo aprendes cuando tú eres un discípulo. Tú no estás descualificado por eso. El Señor tiene compasión, el Señor tiene misericordia, esas cosas hay que aprenderlas. ¿Verdad? Pero hay gente que son castigadores. ¿Perdiste la salvación? No. No funciona así. Eso es como los que tienen problemas de adicción que se caen 20 veces. Sí. Con la misma cosa. Sí. Entonces, papá puso al cólico, ¿verdad? Y tuvo sus razones y ahora saca el síntoma por las personas que espuman y usan drogas porque el ser humano automáticamente en la misma iglesia, o sea, cuando llega borracho una vez, llega borracho otra vez, pasa un año y vuelve y llega borracho, la gente le empieza a sacar el cuerpo. Y en realidad esa persona está llegando ahí porque necesita, o sea, nosotros todos estamos enfermos, nosotros estamos enfermos de cosas diferentes, todos tenemos algo que batallamos, ¿no? Pues ya, el Señor está tratando con nosotros. La diferencia es que el discípulo tiene una actitud de seguir al Señor, de hacer la voluntad de Dios y de hacerlo diariamente. Tú tomas tu cruz diariamente y sigues en póter. Pero creo que fuiste tú, Frank, que mencionaste algo. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor que el pastor no puede ser un neófito, uno nuevo. Y este es mi problema con las iglesias así que son de muchas señales y cosas. Te convertiste, ahí te están profetizando que el Señor te dejó ser pastor. Deja que sea Jesús quien te llame. Y tú eres un bebé espiritual, siéntate a aprender, busca el biberón y tómate la leche espiritual no adulterada. ¿Está bien? Porque tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo tú vas a ser pastor si tú estás de biberón? ¿Cómo vas a ser pastor si tú no sabes de qué estás hablando? Entonces, eso es un engaño del diablo. Por eso es que la Biblia dice, no seas un neófito, no seas que caiga en qué, en trampa el diablo. Y eso es lo que le va a pasar porque un día de convertido, yo te aseguro que él no sabe este proceso. Ese pastor no sabe cómo hacer discípulos. Pero lo llamaron. Y el individuo de ahí en adelante va a insistir que tiene un llamado. Le hicieron mucho daño. Eso es como enviar un soldado sin ninguna protección. Yes. Va directo a la muerte. Es correcto. Es correcto. Hay que entrenarte primero. No funciona de como la gente piensa, ¿verdad? Y por ahí andan repartiendo ministerios. Es una cosa. Es una cosa. Y el llamado cuesta años en procesar y aprender. Es correcto. Yo puedo tener, no es un momento, yo tengo casi 40 años de honor, pero todavía no sé nada. Porque antes que tú seas un maestro, tienes que ser un qué. Hay que empezar por ahí. Yo tengo un llamado, pastor, pero si tú no haces lo que se te manda hacer en la iglesia. Te pedimos que seas puntual y no llegas. Te pedimos que vengas al ensayo y no llegas. ¿Y qué hace discípulo este? ¿Qué hace discípulo este? Hello. Hello. Hay que ver los frutos. Sin los frutos no hay nada. Yes. Así que se supone que sean lo mismo un cristiano y un discípulo, pero lamentablemente en la realidad muchas veces no es así. Así que aceptamos a Jesús, nos convertimos, nuestros pecados son perdonados, somos salvos y asistimos a la iglesia. Pero años después es que reconocemos a Jesús como el Señor. El Señoría de Jesús. Lo aceptamos años después. Uno da vuelta, vuelta y vuelta y vuelta. Usted anda 40 años en el desierto. No se sienta mal porque yo estuve ahí. Hasta que tú te canses y digas, espérate un momentito, ¿qué hago yo comiendo jovo aquí? Déjame regresar a la casa del Padre. No había ninguna necesidad. Quiero terminar esta noche hablando un poquito sobre el precio del discipulado. Todos los que siguen a Jesús tienen que hacer ciertas cositas que ya las hemos mencionado esta noche. Así que vamos a ver un versículo y yo creo que vamos a entender rapidito. Mateo, capítulo 16. ¿Alguien que lea el versículo 24 al 26? ¿Alguien que lea el versículo 24 al 26? Bien, gracias. Yo creo que hemos hablado de este tema bastante esta noche para entender lo que Jesús nos está pidiendo. El precio es que tú tienes que perder tu vida. Ay, no, yo dejo cualquier cosa, pero esto no, eso también. Usted tiene que ir. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser salvo? Coge todas las cosas y sal de todo. Yo tengo muchas cosas. La decisión de seguir a Jesús es una radical. Donde uno dice, Señor, yo iré a donde tú me lleves. No importa donde tú me lleves. Créanme que esa decisión va a doler mucho. Porque él va a decir, vamos a probar eso. Tú dices que me quieres seguir. So, déjame, bebé, te voy a sacar de Carolina del Norte y te voy a ir para Texas. ¿Qué tú crees de eso, Sol? Ya, ya. Ya, son cosas que duelen. Y lo único que usted le tiene que hacer es mudarse y ir donde el Señor te envió. Ese es tu nínive. Y si no va, te trae el pez grande. Uno aprende por obediencia. Lo único que lo que va a decir es que cuando llegue a ese momento, si usted se niega, si usted dice, no voy a ir nada, ok. Eso tiene, eso tiene sus implicaciones. ¿Está bien? All right. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. ¿Alguien que lea el versículo del 25 al 27? ¿Amén? Ajá. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En las palabras de nuestra hermana Mary, ea, rayos. Más o menos. Miren lo que dijo Jesús. Si tú no estás dispuesto a dejarlo todo por mí, tú no puedes ser mi discípulo. Usted ha escuchado, yo estoy hablando por hablar, no se pique conmigo. No me venga a dar con la cruz suya porque se la quito y le doy para atrás. Usted ha agarrado a la gente y decir, no, yo no cojo esto a pecho, yo voy a la iglesia a vez en cuando. Yo no soy como los demás, así que lo cojan. No, yo sí puedo, voy. Un gatito, yo hago mi parte. Tú no eres un discípulo. O no eres una discípula. Esto no es part time. Esto no es a tiempo parcial, hay que dejarlo todo, es al 100%. You're in or you're out. Jesús no está jugando con tu vida ni con la mía, esto es en serio. O lo haces o no lo haces. Porque si no lo haces, saca jefe en la clase. El problema es que después del abandono de ti, ay Missy, por favor, deme una C. Pásenme, pásenme. Pues si no hiciste nada. No hiciste nada. Hay un precio que pagar para ser un discípulo de Jesús. Seguir a Jesús te va a costar. Hay que rendirse, hay que negarse a uno mismo. Te cuesta tu vida. Porque lo que te gustaba hacer, ya no lo vas a hacer. Otros te van a criticar. Se van a burlar de ti. Hasta te pueden perseguir. El diablo se te va a tirar de encima para burlarse de ti. Ah, sí, con que tú vas a seguir a Jesús. Es la decisión más tonta que has tomado. Chicos, mira todo lo que has perdido. Tú, que podías hacer esto y podías hacer lo otro. ¿Realmente te vas a poner a seguir a Jesús? Es mejor que usted sepa contestar eso ahí. Porque ese momento va a llegar. Y va a venir de la forma más sutil que usted no se imaginaba. Un familiar, un amigo, un colega de su trabajo. Ese es el Pedro que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, jamás te acontezca eso. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo sé quién tú eres. Yo estoy claro. Yo vengo a hacer la voluntad de mi padre. Usted tiene que estar claro en estas cosas. Pero nadie nació sabiendo. Y nadie nació siendo un gigante espiritual. Esto se aprende en el camino. Y como dijo mi hermana, toma años. Y nos vamos a equivocar y vamos a tropezar. Nadie debe salir de aquí esta noche sintiéndose mal. Y dice, ay, el pastor me dijo que yo no era un discípulo. ¿Para qué seguir en Génesis? Seguir en Génesis para que aprendas a ser un discípulo. Yo di gracias al Señor que a mí no me votaron. Pero va. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Así que es un compromiso que vamos a tener con el Señor Jesús. Y vamos a terminar con este versículo. Estos versículos. Lucas 14, del 28 al 33. ¿Alguien lo puede leer? Del 28 al 33. Lucas 14, del 28 al 33. ¿Quién lo lee? Amén. 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 Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que él, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera, si puede hacer frente con 10.000, al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide en condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser un discípulo. Los discípulos se entusiasman mucho con Jesús y dicen, te seguiré, Señor, hasta la muerte. ¿Sí? Sí, sí, tú digas y yo lo voy a hacer. ¿Te acuerdas? Pedro era uno de ellos. Y Jesús le dice con calma, ¿y tú puedes tomar de la copa que yo tomo? Sí, sí, sí. ¿Y tú puedes hacer el bautismo que yo? Sí, sí, sí. Ok, Pedro, cógelo con calma. Estás entusiasmado. Hoy no lo vas a poder hacer. No, chico, si el gallo va a cantar unas cuantas veces. Tú todavía no estás al nivel espiritual que tienes que estar. Tú no estás claro. Tú no sabes lo que estás diciendo. Pero no te preocupes que va a llegar el día que lo vas a poder hacer. Pero hoy no es. No, si es que me viene y me saco la espada. ¿Cuál da eso, chico? ¿Cuál da eso? Y ya saben la historia. Se cayó Pedro. Lo negó. Se fue avergonzado. Tan avergonzado que renunció a ser discípulo. Se fue a pescar al lago otra vez. Pero allá lo fue a buscar Jesús. Y le dijo, yo no he terminado contigo. Sígueme. Pero te fallé. ¿Tú me amas? Sí. Pero sígueme. Pero tú me amas. Sí, tú sabes. Pero sígueme. Si yo no te estoy pidiendo, que seas perfecto. Te estoy pidiendo que me sigas y tú vas a aprender. Pero tropezaste. Y eso le pasa a cualquiera. Nosotros nos descualificamos. ¿Verdad que sí? Ah, ya. No. Y a veces escuchamos la voz del diablo. Ahora sí que le hiciste. Nadie en la iglesia te ama. Ni le hablas al pastor. Porque si el pastor se entera, no, te corres de la iglesia. El diablo tiene sus maneras de hacer de que usted y yo desistamos del camino. Pero Jesús te va a ir a buscar. Y te va a levantar. Y te va a sanar. Y te va a restaurar. Y te va a fortalecer. Jesús lo que quiere es que tú y yo sigamos. El que persevera hasta el fin, será salvo. Eso no se rinda. Si usted cree que usted no puede con su cruz, no se preocupe. A lo mejor hoy no la puede sobrellevar. Pero yo te aseguro que el Señor va a seguir trabajando contigo. Porque a lo mejor mañana la vas a poder sobrellevar. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y eso se llama crecimiento. Lo que tú no podías hacer ayer, lo vas a hacer hoy. Pero pastor, es que no lo hice ayer y hoy tampoco. No te preocupes que lo vas a hacer mañana. Dios no se va a rendir contigo ni conmigo. Dios no se rinde con nosotros. ¿Está bien? Lo importante es que usted tenga la tenacidad de seguir a Jesús. Muy bien. Últimas preguntas, comentarios o inquietudes. La semana que... Sí, Ojalá. Lo que pasa es que cuando llegamos a una evangelización, no estamos conscientes realmente de que es lo que buscamos. Sí. Digamos porque es una expectativa de que ahí va a estar Jesús y vamos a conocerlo. Sí. Pero si fuéramos realmente sabiendo que ahí vamos a encontrar un tesoro, un tesoro valiosísimo. Amén. La perla que encontramos. De gran precio. La parábola, ¿verdad? Sí. Entonces ahí estaríamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos por esa perla preciosa. Sí. Que es Jesús. Sí, correcto. Y ninguno de nosotros, ni yo tampoco, cuando acepté a Jesús, ¿qué sabía? Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Yo ni sabía del Espíritu Santo. Nadie me lo explicó. Y como dice nuestro hermano Oscar, aquí hay un gran tesoro por descubrir. Pero ninguno de nosotros inicialmente sabía. A veces la gente toma la decisión porque, ah, mis amigas van a esa iglesia y yo quiero ir allí. No tiene ni la más mínima idea, ¿verdad? No, no hay que enojarse. Por lo menos está viniendo a la iglesia. Y ojalá que en algún momento la palabra le haga efecto y lo entienda. Y ojalá que ella, de amiga, se convierta en una discípula. Y ese es el proceso de todos nosotros. En Génesis estamos animando a la gente a que entre en el proceso de hacerse discípulos. Así que la semana que viene vamos a hablar cómo es eso, cómo se hace un discípulo. Le agradecemos el habernos escuchado. Y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.